Voces portadoras de la información de México y el mundo, en mi radio informa, la voz, la voz, la voz de la noticia. Realizaremos simulacros en todo el país, no solo de sismos, también de huracán y erupción volcánica, para estar listos ante cualquier contingencia. Trabajaremos en la Agenda Nacional de Riesgos de Cambio Climático, revisaremos normas y protocolos de manejo de sustancias peligrosas, verificaremos protocolos de seguridad de inmuebles públicos y fortaleceremos las leyes en materia de construcción.